¡Hey que tal gente! ¿Cómo están? Yo soy Perciferiando. Vamos a restaurar la Decide Tú de la banda sinaloense de Alex Ojeda y Rafa Becerra. Una canción de los novecitos de la sinaloense que ustedes han de conocer. Se llama Decide, Decide Tú. ¡Con mucho cariño, compa! ¡Cántela con nosotros! El Rafa es bravo. Ahí está, gordito, mira. Rafa canta chévere, ojalá que sea una canción altica para que se luzca. Mira, ahí está, gordito, mira. Se va a faltar dentro de él. Me desespero y me siento mal. Ahí la noticia que me está pegando. Yo he repensado y no he dormado. Que la traición esté creciendo mal. Eleveta arriba. Te miro y luego me arrepiento. Estoy con ella y me da por llorar. ¿Qué tal? No sé si amas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, Eleveta. Sí, Eleveta. No es por nada, pero yo le escucho muy bien a él cantando. Ahorita escucho bastantes pequeñas desafinaciones. No sé por qué. Y él, cuando lo escuché con un tos, canta brutal, claro. Yo te comprendo si quieres seguir tu camino sin mí. Lo he regado en mentir. Lo he regado en mentir. Lo he regado en mentir. Deciré tú. Me da vergüenza. Ah, no, es el del grupo. Pero qué duro, ¿no? Pero dice Alex Ojeda y Rafa Becerra. Alex Ojeda es el que está. Ah, no. Y bandas sinaloenses son tres. Claro, es la banda de Alex Ojeda. Que seguro hay allí también. O sea, son dos. Alex con la banda. Son dos. Falta muy bien. Se lo llevó, ah. Te he dañado el corazón. Traicionándote, mi amor. Se lo llevó. No. Lo llevó a la banda. O sea, está bien. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ya, ahí está más seguro, ya. Yo te comprendí, si quieres seguir, tu camino sin mí, te la he negado en mentir. Decide tú, me hacía tú, me da vergüenza y a pedirte perdón. Un bonito, las velas. Un bonito, las velas. Y he dañado el corazón, traicionándote mi amor. ¿No viste que te fui grabando? ¿En ese rato lo viste? No, no, te dije que te estaba diciendo para que estén más arreglos. Oye, está bonita. Está bonita. Así que nada, seguimos en el envío pendiente.